Garibaldis Los Garibaldis son un pan típico de la Ciudad de México. Su nacimiento se remonta a 1884, en una pastelería muy icónica de la capital del país. El Garibaldi fue creado por el dueño y fundador de esta famosa panadería, el señor Tenconi, de origen italiano. Al igual que muchos pasteleros originarios de Francia e Italia, el señor Tenconi trajo recetas de la repostería europea, como los condes y las orejas, a los conventos que existían en ese tiempo en México. Así fue como comenzó a experimentar con diferentes ingredientes y modificar las recetas clásicas para crear nuevos y deliciosos panes. De esta forma se creó el Garibaldi, un panquecito cubierto con una delgada capa de mermelada de chabacano y grajeas blancas o de colores. El secreto para preparar un delicioso Garibaldi es usar una buena masa y una mermelada realmente de chabacano. Este delicioso pan debe su nombre al héroe italiano Giuseppe Garibaldi, padre de la Italia unificada que anduvo haciendo proezas militares también en Sudamérica y que simpatizó con el liberalismo mexicano, del cual el señor Tenconi seguramente era admirador. Procedimiento Colocar en una batidora con paleta la mantequilla previamente temperada junto con el azúcar. A cremar en segunda velocidad durante 3 minutos. Bajar la velocidad y continuar batiendo. En otro recipiente batir el huevo con un batidor de varillas suavemente. Detener la batidora. Bajar la mezcla de las paredes del recipiente y agregar una tercera parte del huevo a la batidora para batir por 10 segundos. Repetir hasta agotar todo el huevo. Una vez agregado, continuar mezclando por 2 minutos más o hasta su total incorporación. Detener la batidora. Adicionar la harina y el polvo para hornear que previamente fueron mezclados en seco. Batir en primera velocidad por 10 segundos. Posteriormente, subir a segunda velocidad durante 3 minutos más para su total incorporación. Adicionar poco a poco la leche en primera velocidad por 10 segundos. Subir a segunda velocidad y mezclar durante 3 minutos más. Engrasar y enharinar los moldes. Depositar la mezcla aproximadamente 3 cuartos de capacidad o 70 gramos en cada molde. Usar una cuchara o las manos para porcionar la mezcla. Hornear a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Dejar enfriar por 15 minutos. Cortar la base del panqué y con una brocha untar la mermelada en toda la superficie. Decorar con los chuchitos. Colocar en capacillo. H mythos de la fuente. Dejar enfriar por 20 minutos. Juntos de la Scottada. Mac deceive, barter大的 vecinos. Juntos de la calle. óptima, barteré a 180 grados media. system.com. Hós triunfo de temperatura. Hós triunfos de esta庵 já os desil. Recordar ahora to 7 minutos. Hós triunfos de temperatura insclar. Juntos de temperatura. S pyta. Whose cham Expedição con ac mäclar. Gracias por ver el video.